Para la aventura de hoy, nos trasladamos al distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa, región Ica, para hacer una caminata y conocer algunos de los lugares turísticos que Río Grande puede ofrecernos. Damos inicio a este recorrido turístico, saliendo muy temprano desde la Plaza de Armas de Río Grande. Son las 6 de la mañana y estamos aquí en el distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa. Nuestra presencia es porque vamos a hacer una caminata para conocer los recursos turísticos que tiene esta importante ciudad. Soy Eduard Valenzuela, gracias por acompañarme y gracias también a Nevisa Travel Channel. Acompáñanos a conocer Río Grande y algunos de sus recursos turísticos. Al promediar las 6 y 30 de la mañana y con los primeros rayos del sol, empezamos esta caminata con la presencia de autoridades, representantes de Sidetur Palpa y vecinos de Río Grande. Estamos gratamente sorprendidos por la numerosa asistencia de vecinos interesados en conocer su patrimonio cultural. A menos de 10 minutos de nuestra salida de la ciudad de Río Grande, ya podemos apreciar los primeros petroglifos ubicados en este lugar. A menos de 10 minutos de iniciada la caminata, ya estamos en presencia de petroglifos con extraños dibujos. No hay mayor investigación al respecto. Lo cierto es que las figuras pueden interpretarse de acuerdo a la visión de cada uno de nosotros. Esa es la magia y el misterio que guarda esta hermosa tierra. Reiniciamos la caminata y a solo unos metros, otro misterioso petroglifo. ¿Podrían ser objetos voladores no identificados? Palpa en sí es una zona de enigmas y misterios. Seguimos caminando en medio de un paisaje que parece de otro mundo. Lo mágico de estas caminatas es como si estuviéramos realmente en un planeta de otro mundo. Ascendemos una pendiente. Iniciamos el recorrido temprano, precisamente para evitar el intenso sol. Al cabo de unos minutos, estamos llegando al final, muy cerca, evidencias de antiguas construcciones. Finalmente, estamos coronando la cumbre. Un esfuerzo físico que vale la pena realizar para ver en todo su esplendor la maravillosa naturaleza y el paisaje extraordinario de Río Grande, un valle en el desierto. Hemos concluido satisfactoriamente la primera etapa del trekking y, por supuesto, tenemos que inmortalizar este momento con una fotografía. Al fondo tenemos al Apu Pinchango, el dios tutelar que resguarda estas tierras. Reiniciamos la última etapa de la caminata después de despedirnos del Apu Pinchango. Ahora tenemos que descender y unirnos al grupo principal. El siguiente punto a visitar es un lugar en donde los antiguos habitantes de estas tierras extraían arcilla para la elaboración de vasijas y utensilios de uso cotidiano. En este lugar recibimos información de cómo este recurso era muy útil y necesario para los antiguos peruanos. Frente al banco de arcilla, evidencias de construcciones de una antigua civilización que habitó estos valles. Si este lugar fuera recuperado y restaurado, veríamos la importancia que tuvo. Estamos más o menos sobre los 30 grados de temperatura y realmente es fascinante caminar por este lugar. Hay muchos vestigios de culturas pre-incas, construcciones que lamentablemente están destruidas por el paso del tiempo, pero que reflejan de que aquí hubo una civilización que habitó estos desérticos valles. Seguimos caminando y ahora el objetivo es llegar a un punto con vestigios arqueológicos que los habitantes del lugar conocen como la Ciudadela de la Merced. Las aves vuelan sobre nosotros. Es un lugar con historia que tiene muchas cosas para contarnos. Un misterio que espera ser develado por arqueólogos e historiadores para conocer nuestro pasado y el origen de nuestra gran nación. Restos arqueológicos que tienen muchas cosas que contarnos. Y así llegamos al final de este recorrido turístico que hemos realizado aquí en Río Grande para conocer algunos de sus recursos turísticos. Como hemos visto, toda esta zona guarda enigmas y misterios, pero es una zona exclusiva y digamos muy propicia para lo que es el turismo ufológico. Una nueva propuesta de turismo que estamos lanzando desde Nevisa Travel Channel. Muy bien amigos, gracias por acompañarme. Soy Eduardo Valenzuela y nos vemos muy pronto en otra aventura. Chao. Perú tiene tantas cosas que mostrarle al mundo. El distrito de Río Grande, en Palpa, espera su pronta visita. Viaje con nosotros. Viaje con Nevisa Travel Channel, su agencia de viajes.